En este momento podéis ver que habrá aproximadamente unos 300 chavales jóvenes que no están haciendo nada. Y fíjense ustedes la colección de policías que tenemos para 300 chavales. Fíjense por aquí, la cantidad de policías que tenemos como si estuviéramos hablando de una tremenda oleada de gente violenta. Esta es la realidad. Aproximadamente 10 policías por cada joven, armados con sus defensas, con sus escudos, con sus cascos, para repeler a 25 chavales jóvenes de 18 años. ¡Osted, las mil! ¡Osted, las mil! ¡Osted, las mil! ¡Osted, las mil! Les breaban a piedras. Había un policía por cada 100 manifestantes. Ahora hay 100 policías por cada manifestante. Verdaderamente, la próxima selección de la UIP va a tener que ser un poquito más exigente. Porque si para desmovilizar a 25 chavales con banderas de España, hace falta movilizar a toda la UIP de Madrid, de verdad que hay que hacer un esfuerzo en la selección de la UIP. No necesitan, no necesitan, señor inspector y subinspectores, no necesitan... ¡No necesitan los cascos, ni los chalecos, ni las defensas, ni los órdenes lacrimógenos, ni tanta parafernalia. Señor delegado del gobierno, es usted un sinvergüenza que utiliza... ¡Que no te contamos, coño! Que no utiliza usted a los agentes de la UIP que deberían estar donde han estado siempre, reprimiendo las manifestaciones de la extrema izquierda, de los TDR en Cataluña, de los borrocas en el País Vasco, y no venir a hacer este despliegue que con todo el respeto nos parece desproporcionado y humillante. No necesitan hacer ustedes esta demostración de fuerza para unos chavales que lo único que gritan es ¡Viva España! Y gritan ¡Fuera traidor de Sánchez! Sería buenísimo que ahora cogiéramos y nos fuéramos. Se quedan sin imágenes en la sexta, y el delegado del gobierno con un par de narices porque no ha conseguido ninguna detección, que es lo que les ha dado instrucciones. Sería cojonudo, yo no digo verdad, que estoy por irme para que se joroven y no puedan acargar, que es lo que están esperando. Vamos, os lo propongo como una cuestión divertida. ¡Vámonos! Que se queden con las luces, con los cascos y que se vuelvan a casa sin irnos de detección. ¡Vámonos! ¡Agentes! Agentes, lo siento, pero hoy no vais a poder dar borrazos. Os vais a quedar con las ganas. Yo me voy. ¡Vámonos! 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 Os vais a quedar con las ganas. ¡Vámonos! Os vais a quedar con las ganas. ¡Vámonos! 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 para cargar Así que... Pasar educadamente Ven, atención a los que necesitan ¡Arturo! ¡Arturo! No los de por la ley No los de por la ley No tienen derecho a deteneros a la calle ¿O qué pasa? No se puede salir, repito poco ¡Cravales! No os dejéis Podéis salir, coño estamos en democracia No me han hecho salir Pero como que no dejéis salir a la gente Pero como que no dejan salir a la gente Y bajamos el artículo 19 de la policía Compañero, abandonen la zona de seguridad Haga el favor Le voy a hacer responsable Está acorralando a la gente Se pueden salir ¡Dejadles salir! Continúen con sus colegas Coge el número de esta gente Le voy a hacer responsable del operativo Como no deje salir a la gente Les está reteniendo ¡Dejadles salir! ¡Han de salir! Tienen la libertad de salir ¡Para nada caballero! ¡Han de salir! ¡Acompáñenme! A ver si puede salir o no Esta es una zona de seguridad Caballero, continúe ¡Continúe! ¡Continúe! ¡Claro que sí! 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 ¡Ese es salir! ¡Ese es salir! ¡Todo el que quiera salir! ¡Ese es salir! ¡Ese es salir! ¡Es responsable este señor! ¡Salir! ¡Ese es salir! ¡Todo el que quiera salir, que salga! ¡Todo el que quiera irse a su casa y que se vaya! ¡Estamos en una libertad! ¡Dos barreras! Esto ya no es una manifestación, es una detención colectiva. Deje salir a la gente a su casa. El que quiera irse, que se vaya a su casa. El que quiera irse, que se vaya, no le pueden detener en la calle. Señora de seguridad, ¿de qué? Deje salir a la gente, cabales. El que quiera salir, que está a la casa. ¡Que nos metan miedo! No están haciendo nada, no es un asesino. No es un asesino. Es una desproporcionalidad, el número de agentes que yo quisiera haberle visto cuando estaba en París. Cuando estaban ustedes. Les ayudo, pero déjenles salir. Me voy a quedar para ver que puedan irse a su casa sin que los aborren a borrar. Todos somos muy valientes, nos llevamos siete cascos, cuatro porredimientos. Con dos porredimientos. La cara sin escudos, sin cascos, delante de la gente. ¡Viva Javier Tema! ¡Viva Javier Tema! ¡Viva Javier Tema! Déjenles salir, el que quiera que se vaya, por la acera. ¡Salgan por la acera! Y los chavales se quieren ir y hacen un círculo y ponen toda una parafernalia como si fueran a parar una manifestación de 5.000 animales de la extrema izquierda. Eso es la realidad. Como si estuviéramos en Barcelona el 1 de octubre del 2017. Y resulta que todo este despliegue de cascos, de escudos, de defensas y de radios, que aparte de que nos cuesta un pastón, es una auténtica desproporcionalidad. Y lo único que pretende es crear ese clima para luego hacer cargas, llevar detenidos y que parezca que está aquí ardiendo la ciudad. Que les dejen en paz y que les dejen irse a sus casas tranquilamente. Con dos cojones.